La institución universitaria Confacauca, ubicada en Santander de Quilichao, que se ha caracterizado durante mucho tiempo por su excelencia académica y constante acreditación, cuenta este año 2023 con una nueva encargada para la rectoría. Yo soy licenciada en Electricidad y Electrónica de la Universidad del Quindío, posteriormente hice una ingeniería en electrónica en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, allí hice mi especialización en gerencia con énfasis en mercadeo y posteriormente una maestría en administración con el Instituto Tecnológico de Monterrey. Mi desempeño laboral inicialmente fue en la empresa, trabajé muchos años en Medellín en empresas del sector industrial, posteriormente fui jefe de mantenimiento en la empresa Colcafé en Medellín, pero por esas cosas de la vida pues llegué al Cauca y cuando llegué al Cauca casi que inmediatamente me empleé en Unicomfa Cauca inicialmente como profesora, posteriormente como directora de programa, como decana, vicerectora académica, vicerectora general, vicerectora de investigación y extensión y actualmente pues tengo el honor de ser la rectora encargada inicialmente de la universidad. Con un orgullo muy grande y con una pasión gigante por la educación y por ver este proyecto de Unicomfa Cauca crecer cada día más. Bueno, como ya sabemos pues nuestra universidad es la primera acreditada en alta calidad, la primera universidad privada acreditada en alta calidad del Cauca y eso pues ya es un compromiso muy grande con la sociedad y con nuestros futuros profesionales. Entonces la acreditación no para, o sea la acreditación es un día a día de siempre estar mirando cómo hacer mejor todos nuestros procesos, cómo nuestras funciones misionales se pueden potenciar e integrar con la sociedad y me explico. Nosotros tenemos tres funciones sustantivas que son la docencia, la investigación y la proyección social, pero la universidad no se queda allí. El papel fundamental de la universidad es trascender, trascender, cambiar vidas, lograr impactar a la región y yo creo que eso tiene que ser una constante en nuestra universidad, especialmente ya que vengo del área de investigación, seguir fortaleciendo la investigación que creo que es clave porque es la forma de poder trabajar con muchas empresas. En este momento estamos haciendo una reunión hermosa con empresarios donde les estamos contando toda esa capacidad en talento humano que tiene la universidad y también en infraestructura para poder trabajar con ellos proyectos de investigación, consultorías, bueno, tantas cosas que se pueden hacer en esa área. Y la otra parte importante es trascender, como digo yo, o sea, la universidad tiene un papel fundamental y no solamente es transferir el conocimiento a la sociedad y hacerlo de la mejor manera, sino también mejorar la calidad de vida de las personas que constituyen el Cauca, la región. Tenemos estudiantes de muchas regiones del Cauca, inclusive de otras zonas del país y yo creo que ellos lo que están esperando, ellos y su familia, lo que están esperando es precisamente que nosotros impactemos positivamente en esas personas. Entonces allá hay algo muy importante que hacer desde nuestra función de proyección social y extensión y de todos esos programas que hemos hecho para hacer que la academia se acerque a las necesidades de la sociedad. La constante de esta institución que se ha encargado por mucho tiempo de formar nortecaucanos y demás ciudadanos de la región es impactar positivamente en las vidas no solo de sus estudiantes, sino de la sociedad en general, aspecto que cada día parece más alcanzable debido a que se puede contar con el apoyo de espléndidos profesionales investigadores, tales como Victoria Eugenia Patiño.